Abra las que llevo balas Por los dementes musicales ¿Quién te dijo que yo había caído? Te lo dije, te mueres Abra las que llevo balas Te lo dije, te mueres ¿Quién te dijo que yo había caído? Te lo dije, te mueres 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 Abra las que llevo balas Comiéndome la pechuga También me como el ala Estás muerto, que te recojan con palas Este es el motherfucking remix A la Aprende primero El dinero es dinero Mi voz es dinero Tengo el dinero, en mis cuello hay dinero Tengo igual, primero soy el fucking minero Seguí contando a que este mundo le moleste Que no te suena vuestra hueco a ti te gusta esto Me sumas la más por más que tú me restes Y yo soy tranquilo que no estamos gente Neda, yo tengo lo mío y que pasa Que no te coja nebuliando por mi casa Porque si no te gusta el saldo Ya como panillo de mi casa A tu corillo baby le digo Soy lo más cabrón que saligo en los dos mil Tengo un Alcina, un Camila, yes Bueno yo tengo un par de misiles Sorteale a cualquiera, ra un segundo Sé bien de donde vengo nunca me confundo Le di la vuelta al mundo en un barquito de papel Quiere decir que yo nunca me confundo Ey, le sigo metiendo Soy el mejor, no te estoy mintiendo Tú, no sigas insistiendo Pregúntale a ti por qué te estoy partiendo Sé bien de cualquiera y eso a ti te duele Don't cry bitch, difícil que tú me superes Fronteanos a nosotros, cabrón reconsideres Mejor que se reitere antes que me rebeles Te lo dije, te mueres Aquí se paga renta, en dólares o en chele En euros o en yenes, en kilos o en el ¡Esto es un récord! Se frontean porque se puede Sigo fronteando, fronteando por lo que tengo Diez años de carrera y siempre me mantengo He visto a muchos y muchos se están muriendo Ya no les con las vidas se están repareciendo Solo tranquilo y tú no me quites el sueño Mi show siempre se llena, mi disco está perdiendo Una leyenda, como vi con la tarima Cuando caldaba rap, mi visión era la sida Los envidiosos yo los quiero, pues son parte de mi éxito He demostrado que solo puedo, porque tengo un ejército No me den los méritos La historia es la que se caiga, desde aquí me dando el trello ¿Quién te dijo que yo había caído? En el 2007, ¿quién carajo tú eres tú más perdido? Soy tranquilo, pero aquí no me comporto Y sigo dando honrones, pa' confiar me tienes que tener Más de cien millones Sí, más de cien millones Mucha inteligencia, bolones Tú más hay, en la que te pagan los biles Yo tengo el banco mirado como un box dealer Cuando pasan por casa se creen que pasan por un dealer Tienen más cuentos que Pepe el Grillo Hasta Rambol han robado el cuchillo Pero ya salen gatillo No pueden dejar que les mezclan a las cabrón bonitillos No tengo culpa que a tu novia le piscine Soy autor, cantante, dueño, equipo y productor de cine ¿Quieres que algo con sentido opine? ¿Quieres el récord? Yo soy el más candejo del Lidio Kine Yo grito a las voces, ando box, yeah Sito dando hits, yeah, like 12 Tenía solo un par de tenis a 12 Ahora llego a casa y tengo un full locker en el closet En verdad tú si eres fresco A mí me dieron un millón por tu verme un refresco Y el que dice que un escándalo tiene toda la razón Me dice que tú vas al fronte Y es que estoy pelado de sur a norte Y cobro un par de pesos por mi corte Me dicen el cerebro Yo no gasto así que no me quiebro Un 300 gris, el otro es negro Y el Audi doble turbo da tu en edad A mí me rindigo a more money, more down Sigo fuera de tu liga, subo el pay Está el va para la peste Hasta el índice, ahí está el rey Yo no he tirado un peso ni me loki Ya he puesto máscaras ni malos ya me vacas No lo haces un party ni por causa de barroquí No sé que eres de re contra mecha, Tokidoki A dos años me huele de repartiendo palizas Torra papá, muévete aquí no se avisa Uniendo barcos porque siento que esto es battleship Comiéndome cantantes como galletitas chips Chipsas voy, a mí es que voy, a mí es que voy Y siempre estoy porque es que estoy Porque aunque venga hoy, igual el futuro se va a mañar en el bolso. Dice lo gordo, que le meto gordo. En mi música le gusta hasta lo sordo. Dídele, dídele, dídele a la comida. Voy a fronquear pa' mí. El formato con el puño vento como lo hacía el invento. Con las trotas y carayas en esta vuelta dan pa' y demás. Y mi membro. Mi papayón de Gabila ni va a matar con estos chiquetes. Chato de noche, de negro como el sol. No te invitan los barros sin careta ni morro. Mi papi, son de la isla del morro. Chicos morines como el sol. Yo tengo miles pa' pagar tus miles. No me vengas con esa quilla, eh. Soy un acta for killer pa' frontearle a cualquiera. Hey, yo tengo mi flow. ¿Y qué pasa? Llegando a los pelones. Hey, yo tengo mi flow. ¿Y qué pasa? Hey, 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 hey. Venimos fronteando desde los noventa. Hasta el dos mil trescientos tienen que pagarnos renta. Con mi cumbo siempre alente en el bolsillo la cuarenta. Yo aprieto full record y el que te jode la punta. Hey, 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 hey. Fuertísimo hiero. Mi diamante están brillando porque Javi es mi joyero. Tentando pa' embuccarlo su chequeo y el trencero. Fuéranse para los pelones que en la cima los espero. Seguimos matando, fronteando y tú mamando. Tú no tienes ni una baica. ¿Qué carajo estás hablando? No te pones a inventarlo pa' que os te vas a quedar. A fin de la venta y los míos pueden frotar. Tuve sube el pace y el barrio va a reventar. Denego monetaria y el poder está gobernar. Cuéntate Rimi, no te me vayas a jolcar. De la cuarta lo mejor que todo el parar. Abran las que llevo balas. Por los legentes musicales, Gale. Abran las que llevo balas. ¡Bien! 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 Yo tengo lo mío y que pasa. Yo tengo lo mío y que pasa. Yo tengo lo mío y que pasa. Quiero decir que yo nunca me he ido. ¿Quién te dijo que yo había caído? ¡Bien! Te lo dije, te muere. A Abran las que llevo balas. ¡Bien! Te lo dije, te muere. ¡Bien! ¿Quién te dijo que yo había caído? ¡Bien! Te lo dije, te muere! ¡Muere! 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 ¡Guen! ¡Muere!